llegó el cartero como pueden ver aquí el elite 64 el carro número 1 número 1 transmisión manual de 4 velocidades ya les enseñe el número 2 que fue el el toyota ellos hicieron el número 2 primero después número 1 porque no sé pero vamos a abrir esto vamos a sacarlo de aquí vamos a compararlo con el primero que salió así que vengo rápido bueno aquí los tenemos a los dos podemos ver que el verde tiene su bumper cromeado el que es nuevo que es como si fuera un carro de carrera no tiene bumper podemos ver que es un casting completamente nuevo en este nuevo el chasis ve sube hasta aquí y en el primero que hicieron no es así el diseño si miramos desde arriba este tiene solamente un espejo en este lado en el lado izquierdo el nuevo tiene dos uno en cada lado este nuevo como es de carrera tiene lo que le llaman el road cage adentro tubería por si acaso se vira de frente no tiene bumper el nuevo tiene luces delantera de lente tiene unos farros blanco blanco las señales amarillita y como lo pueden ver vamos a abrirlo podemos ver que éste tiene como si fuera una ventanilla de de carrera donde solamente abre abre un pedacito nada más miren para allá todos esos relojes ahí adentro los detalles la palanca transmisión manual en la base este tipo de aro es lo que le llaman el de lata stealing inglés como puede ver no es del mismo tamaño ya que recuerde que esto es con una versión cara de un juguete y esta línea ellos lo que quieren es representar como si fuera una escala verdadera a 164 por lo tanto las ruedas van a ser a su escala 164 por esto que se ve más finita pero éste tiene ejes comunes real riders natural puede ver la cabecita al eje en éste se ve que están usando un eje gordo que se supone que esto sea fácil de quitar pero estos aros de lata se le ven muy muy bien a este carro así que ya saben la línea elite 64 ellos lo que quieren hacer es hacer una línea donde el carro está más detallado y parezca más un carro modelo o sea un modelo de colección sabemos que esto regular es rlc como la versión cara de un juguete está aquí están tratando de hacer como la competencia a los auto world los green light a todas esas marcas que dicen que hacen carros a escala verdadera 164 así que déjenme un comentario díganme cómo lo ven eso va a ser todo muchas gracias entonces por favor